Que linda noche Ah, ya tuve una introducción Que linda noche para... No debí saber Que las rosas de primavera Adornaban tu piel Y si hablamos de colores Déjame decir Imagino cada tono De tu risa Guaraní Pero ya lo sé Que el naranja del verano Llega dos días después Y aunque no estés cerca Una y otra vez Recordaré Cada gesto tuyo Simple y rosa Va al amanecer No debí saber Que las flores de primavera Adornaban tu piel Y si hablamos de colores Déjame decirte Imagino cada tono De tu risa Guaraní Guaraní Tu al amanecer Te as Git